Este día se registraron fuertes lluvias en el municipio de Esquipulas. Ante esto, agentes de la Policía Nacional Civil apoyaron a una persona de la tercera edad que se encontraba en la entrada a la Basílica de Esquipulas. El abuelo fue rescatado esta tarde luego de que se encontraba solo bajo las fuertes lluvias esta tarde sobre la doble vía del municipio de Esquipulas. Elementos de la Policía Nacional Civil procedieron a ayudarlo y posteriormente a dejarlo en un lugar seguro. Somos Esquipulas Televisión, Información y Entretenimiento.